Y aquí estamos con los compis. Bien, bien. Que son unas máquinas. Están haciendo un pollo afgano. ¿Cómo le paro? A ver, diálogo. Diálogo, diálogo. Diálogo, diálogo. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, hola, hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Te animas a todos los caminos? Eso es lo que nos ha hecho en el video. Dicen como te llamas! Bienvenidos a siempre. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, estos son los compis de la cocina de la móvil kitchen. Esta es la comidita de esta noche. Se están currando un arroz afgano, arroz compote. Bueno, bye. Bye, bye. Chao.